¡Hola chicos y chicas! Sean bienvenidos, bienvenidas a este maravilloso video patrocinado por... World of Warship! Los chicos de Wargaming me han pedido que les traiga el mejor shooter naval, multijugador, completamente gratuito, que puedes encontrar en la interweb ahora mismo. Con más de 40 mapas jugables, enormes escenarios de 12 vs 12, con unos graficazos, graficazos de miedo de lo bien hecho que están, y una recreación histórica completamente accurate. Todos y cada uno de los barcos están hechos hasta el último detalle, siguiendo las especificaciones reales. Por lo que si eres un fanático de las batallas navales, puedes venir aquí y tener más de lo que necesitas, hermano mío. Por lo que ahí va, vamos a aprender cómo ser verdaderos marineros. Por cierto, recuerden que pueden jugar de forma gratuita en la descripción de este video, y si utilizan mi código, el que aparecerá en pantalla, lo editaré por ejemplo, van a poder conseguir el nuevo pack navideño, científicamente accurate. Hasta el último microátomo ha sido copiado a la perfección. Eso es, precisión histórica a más no poder. Y ahora, mis alegres compinches del chat, mis siempre educados y bien atendidos camaradas viewers, me han sugerido que comience una partida con el G-Kurfürst. Un barco alemán. Un poderosísimo destructor. Así que vamos a darle. Hello, hello, ¿cómo estás? Bienvenido. Recuerden que este juego no solamente está para PC, sino que también puede ser jugado en múltiples consolas. Todas y cada una de ellas completamente gratis, por supuesto. Así que ahí va. Así que ahí va. Hay tanta gente jugando que se encuentra partida en absolutamente nada. Delicioso. Hay submarinos. Sí, hay submarinos. Puedes jugar como submarinos, acorazados, destructores, portaaviones o cruceros. Alemán, dice alemán. Yes. Vamos preparando todo para poder surgir de aquí. Ni bien lo necesitemos. Hay rankets. Sí, hay rankets. Le voy a bajar un poquito el volumen. Hay rankets, boy. Puedes escalar en el ranking mundial de World of Warship para convertirte en el mejor World of Warshipero del mundo. La tecnología alemana es la mejor. Sí. Está en móviles. Ah. Pues de momento está en Xbox, Playstation y sí, también está en móviles. Vaya. Así que no hay excusas para no descargarlo. Hay barcos japoneses, japoneses, norteamericanos, alemanes, varios barcos latinos, de donde tú quieras, Bob. Varios de los barcos más famosos de la historia están aquí. Incluso barcos de la ficción. Porque nuestro queridísimo World of Warship hace colaboraciones constantes con múltiples marcas populares. Ahora mismo está la colaboración con Godzilla y King Kong. Así que Latinoamérica se ve incluso más representada que antes. También está para aquellos que están ahora mismo al, yo que sé, caminando con un bastoncito o movilizándose en silla de rueda porque su vejiga dejó de funcionar. También está la colaboración con Popeye. La increíble colaboración con Popeye, Megadeth. Eso sí fue bastante XD. Muy guapo, por cierto. Y claro, claro, Azur Lane. Porque las waifus no pueden faltar en altamar. Nadie le gana a Pop. Ojo. Sí. Vamos a calcular. Soy lo suficientemente capo para darle a través de esto. A ver, lo están... No, obviamente no. Lo están partiendo, eh. Lo están rompiendo a ese bastardo. Dios santo bendito. Como destructor que somos... Uf. Más. Ok. Estamos en una muy buena posición. Solo hay que acomodarnos de la mejor manera posible. Podemos lanzar múltiples barcos de exploración. Le damos. Le damos a menos uno. Sí, le di. ¡Perfecto! ¡Dios santo! Lo dejamos sangrando. Eres un pesado. A ver. No creo ser un pesado, honestamente. Soy bueno. Soy un perrepto carismático. Ahí va. Incendiado, Bob. Incendiado, Bob. Torpedos. Ah. Ok. No puedo atravesar la montaña. Tengo que calcular mucho más. Sea lo que sea, me muevo muy lento. Así que hay que calcular bien todos nuestros movimientos. Oh, boy. ¿Le damos? ¿Le damos? No, ¿verdad? ¡Casi! Por aquí, más o menos. Le da. Por aquí. Ellos se encargan de esto. A darle. ¡Casi! ¡Desgraciado! Te vas a estrellar, perrito. Descuida. Pemrito, penchoncho. Tiene todo arreglado. Está justo al centro. Deberíamos darle. ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡A lo kamikaze! Bueno, le di a un cadáver. ¿Qué más da? Intentemos... Virar. Lo más que podamos. Solo falta un barco. Y estamos listos. Esto está hecho, Bob. Escapillón bajo pocos. Me quiere por X50. Perrito, marido. Marino de la chauza con mayonesa. Sí. Pem, rontam, sim, tam, gordo. Ehm, chaufista. Come mayonesa en la orilla del mar. Leo, ¿cuánto dinero para las chaguas necesitabas? ¿Qué es eso? Ok, solo tenemos que alcanzar ese último. Está un poquito lejos, pero podemos llegar. Si es que nuestros nakamas del mar nos encargan. Vamos allá. Vamos allá. Escuché que Leo dijo a Branson. ¡Pem, rontam, sim, tam, gordon, diambetes! Come chaufita a la orilla del mar. Absolute victory. Como no podría ser de otra forma. Como no podía ser de otra forma. Maravilla. El Curfus me encanta. Joder. Aquí dice que es un acorazado. Es verdad. Es un acorazado. Yo quiero jugar como un... A ver, los destructores son lentos y golpean fuerte. Pero quizá podríamos jugar como un crucero. Este es el Gulio Cesare. Otro acorazado. Hay una enorme cantidad de barcos. Y cada mes se va agregando más y más contenido. Por lo que siempre hay cosas nuevas que ver. Mapas nuevos que jugar. Barcos nuevos que probar. Es increíble. Venga. Vamos a jugar como un barco de China. ¿Tú qué tienes? El Wanché. Preciosidad de barco. Belleza de barco. ¡Mua! Me quiero casar con este barco. Díganle a Luna que terminamos. De ahora en adelante este barco. Es el que quiero. ¿Cuál es el código de Leo? Voy a empezar a jugar por celular. Aparecerá en pantalla dentro de poco. No te preocupes, hermano mío. Pónganle una tacita a ese barco. Inicios batalla. No tengo que esperar nada. No tengo que esperar nada. Dios santo bendito. ¡Ah! No tengo que esperar nada para encontrar partida. Hay demasiada gente jugando. Eso es todo. ¡Ja, ja, 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 ja! Así que va. Así que va. A darle. ¡A sus puestos de combate! Ya escucharon, señores. ¡Buena suerte a todos! Thank you. Gracias. Es verdad. Podemos dar. ¡Ah! ¡Ups! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sorry! Mala mía. Ok. Estos son barcos que aguantan un poco más, pero son algo más móviles. Las físicas del mar están bonitas. Gráficamente es una cosa penchoncha. No van a decirme que no. El agua está bien hecha. ¡Ups! Se me escaparon los torpedos. ¡Eh! Esas cosas pasan. No es culpa de nadie. ¿Sabes? Todos tenemos momentos así. Está bien. Aguanta menos. Como todos. Pero golpea como un camión. Y se mueve bastante rápido. Solo hay que esperar a que aparezca el enemigo por el horizonte. ¿Le pasó a Estados Unidos? Ahí va. Ya deben empezar a verse. ¡Qué raro! No veo nada. ¿Y ustedes? ¡Fuerza enemiga detectada! Ok. Ahí está. Y ese es el nuestro. Ni voy a esperar. No creo que llegue. Pero quiero medir más o menos cuál es mi rango. Vamos. Muy lejos. Creo que aquí sí le doy, ¿eh? Está muerto ese tipo. ¡Le di! Está muertísimo ese tipo. Ni siquiera sé por qué sigue andando. ¡Fuerza enemigo detectado! Ok. Tiene Naka más al lado. Tiene uno al lado. ¡Mira eso, Bob! ¡Ja, ja, ja, ja! Espérate. Se pone un... Si va por aquí, entonces... Podría... ¡Tiren torpedos! ¿Llegará? ¡Skadush! ¡Uh! Muerto. Ok. Por aquí hay dos. Vamos a encargarnos. ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Quedaba uno! Hola, perrito. Hola, Naiko. ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Uh! Ahí va. Vamos, 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 vamos. Lo rozamos, lo rozamos, lo rozamos. Creo que aquí podría... ¡Eso, un golpe más! ¡Eso, eso, eso, mucho mejor! Vamos a retroceder. Y vamos a... No puedo disparar desde aquí. Cambiemos este tipo de munición. ¡Se va a estrellar! ¡Se va a estrellar! ¡Se va a ir como... ¡Se va a ir con honor! ¡Ah! Y yo también, aparentemente. Vamos. Tiros limpios. Leo, compro el barco de Godzilla. Prometo hacerlo más adelante. Por ahora... Es un acorazado, me parece. Ok, le dimos un golpe... No, soltó un avión. No, no, no. Estamos dándole en el puerto, creo. ¡Ahí está, Bob! ¡Es el daño que esperaba! ¡Jesus! Tienen que voltear los cañones. Cañones. ¡A full! Vamos por la presa. Capitán Leo, en el mar soy... Tacita salada. Ok. Es que, hermano. Es que, hermano. Destinado a la victoria. Ya se los dije. Destinado a ser grande. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Pero bueno, chicos. Como pueden ver... World of Warship tiene muchísimo que ofrecer. Recuerden una vez más que utilizando el link en la descripción de este video y mi código especial van a poder acceder a un montón de beneficios. Está disponible en PC, está disponible en Xbox, está disponible en PlayStation, está disponible en PC. En celular también. Así que a darle, a darle, a darle con todo, a darle hasta el final. Muchas gracias, World of Warship, por haber patrocinado este video. Los quemaremos mucho. Bye. ¿Cuáles son los beneficios? Siete días premium, un millón de créditos, 300 doblones y un montón de cosas más. Naves, gratis. Vas a tener acceso a un montón de camuflajes. Todo eso por Navidad. Aprovechalo, Bob.